Alma, que en pena va cerrando, acércate a su puerta, suplícale llorando Oye, perdona si te pido, mendrudo del olvido, que alegre te hace ser La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Aplausos! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Aplausos! 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 Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!